Almejita Almejita no hables de chapa Otra vez fumado en directo No para 420 Blanc Que llama en la para Está todo el día prendiendo la rama Todas se la pasan El NF queda más malo que todos Aún tiene secuelas el meme está roto Y las risas aún vuelan Las cebollas van en la nevera y se le da Dime que no anda tan sola Y aún así creo que en el suyo se controla Dicen que solo tiene 3DQ Pero no veaslo bien que no enrola Dime donde vas con el sabor va a perfilar Más malo el temblor City no parecía igual Dice que en su barrio no va ya por el pan Pero yo ahí me paseo Como si no hay Falla, falla para prender el leño Y falla, falla otra vez En el juego Falla, falla para prender el leño Y falla, falla otra vez En el juego Falla, falla para prender el leño Y falla, falla otra vez En el juego Fallaj, fallaj Estoy aquí de chill Tomando mi lechita Soy almejita Soy almejita Fumando en gallo y en voz estoy El último boy Y no me quitan Y no me quitan Mejor no intentarlo Cuidado y te orejitas No lo permitan No lo permitan ¿Por qué será que en repente A mí me evitan? A mí me evitan Con Chris estaba feliz En vez de tatuarme su nombre Y tenerlo en la playa elegí Tengo amigos de verdad Que no hacen nada más que recordar Las cosas bonitas Cosas bonitas Y es así Y quieren escucharme gritar Por eso pican Por eso pican Quieren escucharme gritar Por eso pican Y falla, falla Para prender el leño Y falla, falla Otra vez en el fuego Y falla, falla Para prender el leño Y falla, falla Otra vez en el fuego Y falla, falla Para prender el leño Y falla, falla Otra vez en el fuego Y falla, falla Falla, falla Soy el mejita Fumando en la lluvos estoy Y no me quitan Mi lechita Y no me quitan Y no me quitan Y no me quitan Y no me quitan Gracias.